ajajaja esta a cumplir pronto este personaje ya lo veo, ya no me gusta me ha pasado el señor Ticle ya quiero que todos es de mi yo no hizo ese personaje nunca pero son 2003 y ya se ha cago con el ya dios chao nunca ha sido del personaje todo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!